Música Con su venia a diputado presidente, señoras y señores legisladores, el Partido Acción Nacional hace un llamado urgente para que tanto las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como la sociedad en su conjunto, se solidaricen con la población que ha sido severamente afectada por las lluvias torrenciales causadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. Asimismo, hacemos un exhorto enérgico para que los gobiernos estatales, municipales y el federal garanticen la seguridad en las comunidades dañadas por los desbordamientos de ríos o que están incomunicadas y así se garantice también el abasto de alimentos, se reparen los daños y se apoya a los más necesitados y aislados en pueblos y localidades remotas. Reconocemos el auxilio que se ha prestado a los turistas varados en Acapulco y otros destinos de recreación y descanso. Sin embargo, hacemos hincapié en la población más vulnerable para que sea atendida con prontitud y eficacia. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional se solidariza con toda la población afectada por estos embates de la naturaleza, por eso no dudamos en poner todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar a los damnificados. Por otra parte, exigimos al gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto la constitución pronta y urgente del Fondo para el Cambio Climático previsto en la Ley General del Cambio Climático y cuya fecha límite fue el 6 de diciembre del 2012. Al respecto, es importante precisar que dentro del artículo 9º transitorio de la ley se menciona de manera clara que el Fondo para el Cambio Climático deberá ser constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que sus reglas de operación deberán ser aprobadas por su comité técnico dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación. Hasta esta fecha, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha cumplido con la instauración formal de este fondo. Asimismo, solicitamos que se canalicen adecuadamente y con transparencia los recursos asignados en el Fonden y evitar las trabas burocráticas y se sancionen a los que hagan mal uso de estos recursos. Los embates del huracán Ingrid y de la tormenta tropical Manuel han puesto en evidencia el Sistema Nacional de Protección Civil encabezado por Luis Felipe Puente Espinosa. Este falló a pesar de que el gobierno federal intentó desde el inicio de esta administración una reingeniería en materia de protección civil con énfasis en su carácter preventivo. La contingencia comenzó desde el viernes pasado y fue a partir de este domingo cuando Puente Espinosa apareció para informar sobre la peligrosidad de ambos fenómenos meteorológicos. Esto sin duda alguna es una negligencia por parte de la autoridad federal. En Acción Nacional creemos que la convivencia entre los seres humanos y la naturaleza debe ser tal que permita la satisfacción de las necesidades de las personas sin comprometer la capacidad de regeneración de la naturaleza y por tanto la existencia de las generaciones futuras. Es necesario que las instituciones públicas y privadas incluyan el tema ambiental en sus actividades y que haya un cambio de hábitos y valores sociales para así lograr la efectiva protección del medio ambiente. El buen aprovechamiento de los recursos naturales no depende sólo de cuestiones técnicas y económicas, sino que también está vinculado a los sistemas políticos y a sus instituciones. La inequidad en la distribución del ingreso, la ineficiencia gubernamental, la corrupción y el autoritarismo agreden al medio ambiente. Un sistema político responsable y ordenado previene y mitiga los impactos nocivos al ambiente. Es fundamental la participación corresponsable de la sociedad, no sólo como conjunto de servidores, sino de personas que ejercitan sus derechos y asuman responsabilidades cívicas y políticas.